Sin esperar, cuando quieres de verdad Cuando brindas perdón, en lugar de rencor Hay paz en tu corazón Cuando sientes compasión Del amigo y su dolor Cuando miras la estrella que oculta la niebla Hay paz en tu corazón Más allá del rencor De las lágrimas y el dolor Mira la luz del amor Dentro de cada corazón Ilusión, Navidad Tus sueños se acumulan Sin esperar, cuando quieres de verdad